Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más comentados en las últimas semanas, la sorpresiva boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. ¿Fue una unión por amor o hay algo más detrás de esta decisión? Los rumores no paran, especialmente después de las especulaciones sobre un posible embarazo de Ángela. Pero eso no es todo. También hablaremos de cómo esta noticia ha impactado a los medios y a la audiencia, y de las polémicas que han rodeado a esta joven pareja desde que decidieron hacer oficial su relación. Quédate con nosotros para conocer todos los detalles. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. La reciente boda entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal ha dejado al mundo del entretenimiento en shock, no solo por la unión inesperada de estos dos jóvenes talentos del regional mexicano, sino por los rumores y polémicas que surgieron a su alrededor. La noticia de su matrimonio, celebrado el pasado 24 de julio, generó un torbellino mediático, exacerbado por la especulación de un posible embarazo de Ángela, un tema que ha sido ampliamente discutido en redes sociales y programas de espectáculos. Desde que se conoció la noticia de la boda, las redes sociales han sido un hervidero de comentarios. Muchos fans de ambos artistas se mostraron sorprendidos, pues la relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal se había mantenido en un perfil relativamente bajo hasta ese momento. Uno de los detonantes de estos rumores fue una supuesta publicación en redes sociales por parte de Cristian Nodal, en la que, según los presentadores del programa Ventaneando, el cantante hacía referencia a la llegada de un nuevo integrante a su familia. La publicación, que fue rápidamente eliminada, decía, Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados. 02-2025. Este mensaje, que inicialmente causó revuelo, posteriormente fue señalado como una posible creación de la inteligencia artificial, IA, lo que exató críticas hacia los medios que replicaron la información sin corroborar su veracidad. El uso de la IA en la creación de contenidos falsos es un tema cada vez más relevante en el mundo de la información. Y este caso no fue la excepción. Según Javier Seriani, conductor del programa Chisme No Like, la publicación fue fabricada digitalmente para generar controversia y captar la atención del público. Seriani subrayó como cualquier contenido relacionado como Nodal y Ángela Aguilar tiene un enorme potencial para generar audiencia, lo que lleva a algunos medios a difundir noticias sin confirmar. La respuesta de los protagonistas ante estos rumores ha sido el silencio. Tanto Ángela Aguilar como Cristian Nodal han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el tema, prefiriendo centrarse en su vida privada y en la nueva etapa de su relación. Ese silencio, sin embargo, ha dado lugar a más especulaciones, con los medios y los fans tratando de llenar los vacíos de información con teorías y suposiciones. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? La relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal no ha estado exenta de controversias desde sus inicios. Para entender mejor la situación actual, es necesario hacer un repaso de cómo se ha desarrollado su historia de amor y las dificultades que han enfrentado en su camino. Ángela Aguilar, la joven estrella del regional mexicano, ha crecido bajo la atenta mirada del público, siendo hija del legendario Pepe Aguilar. Desde temprana edad, Ángela ha demostrado tener un talento excepcional, lo que la ha llevado a ocupar un lugar destacado en la industria musical. Su vida personal, sin embargo, siempre ha sido un tema de interés para los medios, quienes han seguido de cerca cada uno de sus pasos. Cristian Nodal, por su parte, saltó a la fama con su estilo único dentro del género regional mexicano, ganándose rápidamente un lugar en el corazón del público. Su vida amorosa ha sido tan comentada como su música, especialmente debido a su relación anterior con la rapera argentina Caso, con quien tuvo una hija. Esta relación, que terminó en un sonado divorcio, fue uno de los episodios más difíciles en la vida de Nodal. El matrimonio de Nodal con Caso estuvo marcado por numerosas polémicas, desde rumores de infidelidades hasta disputas por la custodia de su hija. Este contexto hizo que la posterior relación de Nodal con Ángel Aguilar fuera vista con escepticismo por algunos sectores del público, quienes no podían evitar compararla con su relación anterior. Sin embargo, a pesar de las críticas, Nodal y Ángel han demostrado tener una conexión especial, algo que quedó evidente cuando decidieron casarse. La boda entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal fue un evento íntimo, alejado de las cámaras y del bullicio mediático. Sin embargo, la falta de detalles oficiales solo alimentó las especulaciones. La pareja conocida por su deseo de mantener su vida privada lejos de los reflectores, optó por no compartir fotografías ni videos del evento, lo que llevó a que circularan todo tipo de teorías en las redes sociales. Uno de los aspectos que más ha dado de qué hablar es el supuesto embarazo de Ángel Aguilar. Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial, la posibilidad de que la joven cantante esté esperando un hijo ha sido el tema principal de conversación en programas de espectáculos y plataformas digitales. Los fans de la pareja están divididos. Algunos celebran la idea de que Ángela y Cristian estén formando una familia, mientras que otros critican lo que ven como un intento de capitalizar su relación para mantenerse en el centro de atención mediática. En medio de todo esto, no se puede ignorar la importancia del manejo de la imagen pública en la carrera de ambos artistas. Tanto Ángela como Nodal son figuras públicas que dependen en gran medida de su reputación para mantener su éxito en la industria musical. La forma en que han manejado los rumores hasta ahora refleja una estrategia clara. Mantener el control sobre su narrativa personal mientras evitan caer en el sensacionalismo. Este enfoque no es nuevo para Ángela Aguilar, que a pesar de su juventud, ha demostrado tener una gran madurez al enfrentarse a la prensa y a los desafíos que conlleva ser una figura pública. Por su parte, Cristian Nodal, aunque ha tenido sus momentos de confrontación con los medios, parece estar adoptando una postura más reservada desde que comenzó su relación con Ángela. La relación con Nodal con Casu, su exesposa, también sigue siendo un tema de interés para el público. La ruptura entre ellos fue objeto de numerosos rumores, especialmente en lo que respecta a la convivencia después de su separación. Se dice que Nodal ha mantenido una relación cordial con Casu por el bien de su hija, aunque algunos informes sugieren que las tensiones no han desaparecido por completo. Mientras tanto, el futuro de la relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal sigue siendo incierto. Los fans están a la expectativa de lo que vendrá, especialmente si los rumores de embarazo resultan ser ciertos. Además, queda por ver cómo manejarán ambos artistas el constante escrutinio del que están sometidos, especialmente ahora que sus vidas personales están más expuestas que nunca. Lo que es seguro es que la unión de Ángela y Nodal ha captado la atención de todos. No parece que vaya a desvanecerse pronto. Con el tiempo, es probable que la pareja decida abrirse más sobre su relación y los desafíos que han enfrentado. Pero por ahora, su enfoque parece ser mantener su privacidad y disfrutar de esta nueva etapa juntos. Uno de los temas que no se ha discutido lo suficiente es cómo la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar la salud mental de figuras jóvenes como Ángela Aguilar. Si bien ella ha crecido en un entorno de celebridades y se ha demostrado ser bastante resiliente, no cabe duda de que los constantes rumores, como el supuesto embarazo, pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional. En un mundo donde las redes sociales amplifican cada aspecto de la vida personal, Ángela ha tenido que aprender a navegar por estos desafíos sin perder su esencia artística. Por otro lado, Christian Nodal también enfrenta sus propias presiones como uno de los exponentes más importantes del regional mexicano. Cualquier decisión que tome, tanto en su vida personal como profesional, es minuciosamente analizada por los medios y sus seguidores. La transición de su relación con caso a su matrimonio con Ángela Aguilar no solo ha sido objeto de escrutinio, sino también ha planteado preguntas sobre cómo maneja la atención pública y su imagen como artista. Además, es importante considerar el impacto de estos rumores en sus carreras. Ángela y Nodal son dos de las figuras más influyentes en la música regional mexicana. Y cualquier escándalo o malentendido puede afectar su relación con marcas, patrocinadores y productores. Las decisiones que tome en este momento pueden moldear la percepción pública a largo plazo y determinar su éxito futuro. Finalmente, es interesante reflexionar sobre cómo esta situación refleja un fenómeno más amplio en la cultura de celebridades actual. Vivimos en una era donde la vida privada de los artistas se convierte en parte del entretenimiento público y donde las noticias falsas, alimentadas por herramientas como la inteligencia artificial, pueden tener consecuencias reales para las personas involucradas. Esto plantea preguntas sobre la ética del periodismo y entretenimiento y la responsabilidad de los medios de comunicación al reportar sobre temas sensibles y personales. Conclusión. Si te ha interesado conocer los detalles de la relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, te invitamos a seguir nuestro canal para estar al tanto de todas las actualizaciones y noticias sobre esta pareja. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del espectáculo y la música regional mexicana. Nos vemos en el próximo video. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido.